¿Qué es Hijo del Águila? La lucha petrolera sindical en el poblado de Minatitlán. Los obreros confrontan su situación laboral en los años previos a la explotación petrolera, algunos mediante la organización de trabajadores, otros cuantos explorando vías alternas y otros instalados en la inercia cotidiana. Víctor es el personaje que va guiando el relato, pero el autor explora muchos otros personajes de este paisaje. Desde una perspectiva regional, lectoras y lectores pueden conocer la lucha obrera nacional, desde esta visión individual de los personajes, pero también colectiva, que es una condición fundamental para construir un panorama más justo para todos. Pero para platicar más sobre el autor, sobre Gerardo de la Torre, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Pues bien, Gerardo es un escritor que ha incursionado en muchos géneros. Ha sido actor, ha sido guionista de cine y de televisión, y ha sido guionista también de historietas, entre otras fantomas, por ejemplo. Él nació el año de la expropiación petrolera, en 1938, en Oaxaca, donde su padre, que él trabajaba en la refinería de Minatitlán, se traslada, ahí conoce a su mamá, se queda a laborar, y cuando Gerardo tiene dos meses, se van, la familia regresa a Minatitlán a vivir. En 1945, la vida de Gerardo da un vuelco, cuando su familia se traslada a la Ciudad de México. Y da un vuelco porque es el punto de partida de un despegue literario vital muy importante para Gerardo. Por ejemplo, en 1949, la familia se traslada a Narvarte, en donde conoce José Agustín, de quien llegaría a ser incluso su cuñado. Él no termina, Gerardo no termina la secundaria, porque en 1953 se incorpora a trabajar como obrero en la refinería de Escapotzalco, en la Ciudad de México. Ahí laboró durante 18 años como mecánico en un taller. En 1958, esa inquietud social que tenía Gerardo lo lleva a incorporarse a las marchas del movimiento magisterial y ferrocarrilero, y en 1959 ingresa al Partido Comunista. En 1968, cuando está el movimiento estudiantil, Gerardo trabaja y trabaja políticamente también en la sección 35 del sindicato y en la refinería de Escapotzalco, y logra que contingentes petroleros se acerquen y se incorporen al movimiento estudiantil. Pero digamos que la vida, la parte literaria, su vida literaria, comienza primero con el teatro, en donde él estudia con Carlos Ancira. Después se incorpora a un mítico taller de Juan José Arriola, donde estuvieron José Agustín, René Avilés Favila, Alejandro Aura, y Elsa Cross, entre otros. Y ahí escribe un libro de cuentos que se llama El Otro Diluvio, que está muy influido por la voz de Juan José Arriola. Ahí un poco Gerardo rompe con esto y empieza a admirar profundamente a Ernst Hemingway. A partir de ahí, él escribe su primera novela, que es El Ensayo General, que es a partir del movimiento 58-59, donde retrata a muchos de los líderes sindicales, pero también está la historia de sus amigos. Después vendría La Línea Dura, que es una novela entre divertida y trágica. Y después Muertes de Aurora, en donde relata justamente la incorporación de los petroleros al movimiento estudiantil de 68, pero también con una profundidad donde un hombre está obsesionado por la muerte de su esposa, de su mujer. Y luego vendría Hijos del Águila, desde luego que es el México que ha padecido, vivido y amado Gerardo durante toda su vida. Es un escritor fuera de norma porque él es un obrero que se dedicó a escribir. Se ha dicho de su obra que es fundamentalmente que es testimonial y, por supuesto, que tiene mucho de la experiencia vital de Gerardo, pero Gerardo introduce en todo su trabajo narrativo las contradicciones y los infiernos del ser humano. Hay una constante alrededor del alcoholismo, la frustración, la corrupción, el miedo, las pasiones y, a pesar de todo, el amor. Y se ha dicho que es muy cercano a Revueltas y, si bien es cierto que fue un gran seguidor de José Revueltas, la narrativa de Revueltas es muy reflexiva, muy filosófica y, en Gerardo, la profundidad está dada en la narración, en la forma de narrar. Es impecable en el trabajo que hace en su narración y, por eso, se le ha llamado, se le ha dicho que es un orfebre del lenguaje. Gerardo es un escritor que vale mucho la pena conocer. Es un gran relato que nos pone en el antecedente, como tú bien decías, de la expropiación petrolera y es un gran escritor, un gran escritor contemporáneo que tiene que volver a ser leído por la cantidad de lectores que se acercan a la colección popular, Rocío. Los invitamos, entonces, a leer la novela de Gerardo de la Torre, que, como decía Andrés, los conducirá, pues, por esta vida obrera y este poblado marcado por la industria petrolera. Gratis, en línea, durante los próximos 15 días. Los invitamos, visiten nuestra página y, en la media de lo posible, quédense en Casa Leyenda.